Se que si hoy estoy aquí Es porque tu amor no falla Quiero ser lleno de ti Llevar tu luz a donde vaya Todo es tan superficial Queda poca claridad No voy a ceder Ante este mundo de apariencia Quiero tu profundidad No quiero ser uno más Solo quiero ser Un portador de tu presencia Quiero escuchar tu voz hablar Eres tu mi guía señor Quiero escuchar tu voz hablar Quiero, quiero que tu me llenes de oír tu voz Quiero escuchar tu voz hablar Eres tu mi guía señor Quiero escuchar tu voz hablar Quiero, quiero que tu me llenes de oír tu voz No me conformaré Con lo que ya he vivido Anhelo más de ti señor Que se renueve el aceite en mi vida Aquel que tu derramaste Por eso llena todo mi ser Todo es tan superficial Todo es tan superficial Queda poca claridad No voy a ceder Ante este mundo de apariencia Quiero tu profundidad No quiero ser uno más Solo quiero ser Un portador de tu presencia Quiero escuchar tu voz hablar Quiero escuchar tu voz hablar Eres tu mi guía señor Quiero escuchar tu voz hablar Quiero, quiero que tu me llenes de oír tu voz Quiero escuchar tu voz hablar Eres tú mi guía, señor Quiero escuchar tu voz a mí Quiero, quiero que tú me llenes de oír tu voz Yo solo quiero que anhelo poder escucharte No hay sonido más bello que el de tu voz Queremos ser llenos de ti Marcar la diferencia Que la sal no pierda su sabor Vamos a darle sabor al mundo Quiero escuchar tu voz hablar Eres tú mi guía, señor Quiero escuchar tu voz hablar Quiero, quiero que tú me llenes de oír tu voz Quiero escuchar tu voz hablar Eres tú mi guía, señor Quiero escuchar tu voz hablar Quiero, quiero que tú me llenes de oír tu voz Aleluca Quiero, quiero que tú me llenes de oír tu voz Quiero, quiero que tú me llenes de oír tu voz Quiero, quiero que tú me llenes de oír tu voz